Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien y hayan arrancado el 2022 con todo Bueno, arrancamos con nuevo contenido, contenido siempre de calidad y en gran cantidad Pero siempre tratamos de brindar el mejor contenido aquí en el canal de Maxi Ferreira O sea, yo trato de brindarle siempre el mejor contenido Y bueno, en esta ocasión estoy aquí nada más y nada menos que en el Hotel Amankai De paso quiero agradecer por estar aquí Y miren lo que es esta vista Es impresionante Los dejo ahí un poco para que la vean, que aprecien más la vista que mi cara Que la pueden ver en cualquier momento, en cualquier otro video del canal Bueno, acá tenemos el mapita y de paso yo les voy a ir haciendo el recorrido Que acá se ve como si estuviera en invierno, como vemos hay nieve en el fondo, todo Bien, lo que ven de enfrente, allá de enfrente, son los campos de golf O uno de los hoyos, creo que están los primeros 5 o 4 hoyos por allá De este lado de enfrente, acá está Puerto Pañuelo Bueno, como dije, el Yao Yao El Yao Yao está atrás de estos árboles que están Aquí en esta gran montaña que vemos está el Cerro López Por allá al fondo, si ven agua Es el Lago Moreno Y allá al fondo, fondo, fondo de todo Que se ve una montaña que están acá en la foto Es la más alta, 3.554 metros sobre el nivel del mar Es el Cerro Tronador Después acá el Cerro Capilla Acá el Cerro Yao Yao Es chiquitito Ya lo vamos a hacer, próximamente lo vamos a hacer Realmente se los digo Bueno, aquí vemos el Cerro Milaqueo Y allá al fondo está el Cerro Colorado Así que bueno, ahí tienen todo Cuando nosotros vamos, vieron que hice hace poco Varios videos en Villa Tacul Y también hice videos yendo para Para lo que fue el Puerto Oblés Y la cascada Los Cántaros, si no me equivoco Bueno, salíamos acá de Puerto Pañuelo Íbamos todo por allá Y ahí doblamos Ahí uno se mete y va Ya sea para Puerto Oblés O puede ir también para Isla Victoria Así que bueno, más o menos acá ya les hice el recorrido Después seguimos viendo A ver si se puede recorrer una parte más del hotel Lo que viene a hacer acá en realidad Viene a hacer un videíto Pero sobre todo viene a merendar Así que bueno, yo les comentaré Filmaré un poquito a ver cómo está toda la merienda Ahí, jugo de naranja Tiene infusión Te traen dos scones, dos alfajores No sé Tostadas La jarra de jugo de naranja es grande O sea Con una sola merienda que pillas Que se llama merienda para compartir O algo así era para compartir Salen 2.800 pesos También estamos hablando ahora No sé cuándo estarán viendo el video Y pueden merendar tres personas Así que Muy recomendado Y además de eso Te agregan una infusión más que quieras Y también por lo que veo ahí Están trayendo una porción más de torta No, no La verdad que tienen muchas cosas Y está muy muy interesante Así que bueno Yo lo probaré Les comentaré cómo está de rico Porque tengo mucha hambre Y después continuamos con el video Voy a filmar después un poquito Cuando bajemos Me gustó Ahí la entrada Del hotel a mankai Así que bueno Gracias por estar aquí En esta nueva aventura Bueno gente Ya terminamos de merendar Bueno No les voy a mostrar Cómo quedó la mesa Les tendría que haber mostrado Cómo llegó Lo que pasa es que fue Llegando por partes Diría Jack El estripador Porque bueno Lógicamente Uno puede Mandarse todo Uno Pero había tostados De jamón y queso Había una tarta De un manzana Había un Una especie de cheesecake Pero más que Farmuesa De chocolate Tendría ser Dos alfajores Como les dije Cones Unos panes Con queso adentro Té Una jarra de jugo Les muestro la jarra de jugo Lo que era O sea Es esto La jarra de jugo No es algo chiquito Bueno Miren Esto es todo el lugar Acá para Para poder comer Creo que la parte de allá Es más para cena Y esto es como más para Desayuno Merienda Pero la verdad Que es hermoso Es hermoso Bueno acá como ven Tenemos esta puerta Que habíamos salido antes Bueno hay un sector Que debe ser del personal Y bueno Y estos Es el resto Que la verdad que Nada Como les decía Es hermoso Es hermoso Imagínense Hospedarse acá Poder hospedarse acá En el hotel Debe ser Un lujo Un lujo Miren Lo que La vista Cuando Se acuerdan Que hace un tiempo Fuimos al hotel Tunkelem Que estaba No estaba abandonado Sino que estaba Fuera de temporada Entonces no se estaba usando Bueno El hotel Tunkelem Estaría detrás De todos estos árboles Ahí Estaría el hotel Tunkelem Después bajamos Y ahí estaría el muelle Donde filmaron Fantasmas en la casa Los amigos de Miranda Pero nada La verdad que Es fantástico Fantástico Quiero guardar un cachete De video Porque Voy a mostrar El final Ahora cuando Esté saliendo Y después Bueno Algo Del Yao Yao Que es místico Es de manual Ir al Yao Yao Y Que mejor Que arrancar El 2022 Mostrándoles El Yao Yao Vamos Vamos a detectar Otro sector Que en realidad No es un sector En particular Sinopi Acá está Un salón Que es para hacer Fiestas Por ir más privadas Y afuera Está la pileta Que ahora la vamos a ir A filmar Así que Acompáñame Acá hay un playroom La verdad Muy lindo Pool Ping pong Metebol Tele Muy bueno Y acá Está La pileta Bueno Acá Bueno Puse un farijo Porque estamos acá En la entrada Quería mostrarles Cómo era La entrada acá Bueno Acá hay un cartel Que dice Mancay Ahí Ah La verdad Muy lindo 225 dólares Por noche Si se quieren hospedar Yo la verdad Que convenía a merendar Ya Estoy más que bien Bueno gente Hasta aquí Llegamos el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Mucho Nada Arrancamos este 2022 Con todo Qué bien Quavo Pune Quavo Quavo Pune Un Quavo